Aideza Moravega, miembro del Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba en nuestra provincia de Granmaide. Buenas tardes. Buenas tardes, Junel. Muchas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de poder transmitir a nuestro pueblo todas las actividades que va a cometer la Central de Trabajadores de Cuba en saludo precisamente al 95 aniversario del natalicio de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruiz. Son las actividades que han diseñado a través de los diferentes colectivos laborales ya para esta etapa más cercana a la fecha del 13 de agosto, teniendo en cuenta que este año también todas las actividades se dedican precisamente durante todo el año al aniversario 95 del nacimiento del líder histórico de la Revolución. ¿Qué va a estar pasando desde hoy y hasta el 13 de agosto, Aideza? Bueno, precisamente quiero comenzar transmitiendo una felicitación especial a todos los trabajadores del sector gráfico que precisamente hoy es su día. Muchísimas felicidades para todos que también forman parte del programa de actividades en saludo, el aniversario del comandante. En todos nuestros colectivos laborales estaremos destacando los valores de amor a la patria de nuestro comandante, de patriotismo, de antiimperialismo, de laboriosidad, de solidaridad que este gran hombre nos legó a todo el pueblo de Cuba. Estaremos siempre adoptando en cada una de las actividades que hagamos las medidas en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, tratando de que todas las actividades que realicemos no sean en aglomeración de personas, sino prácticamente de manera virtual. Y va a estar pasando en los 13 territorios de la provincia de Gran. Bueno, vamos a hacer una exposición de manera virtual sobre el legado, ideas de nuestro comandante en jefe, presentando además fotografías de visitas a nuestros colectivos laborales que tenemos en la provincia. Vamos a estar enfrentando además movilizaciones de trabajos voluntarios, precisamente en la producción de alimentos, en la zafra sucalera, y seguimos intensificando nuestro movimiento productivo en los autoconsumos de nuestras empresas, o sea, de los colectivos laborales, dentro del movimiento productivo Garantía Alimentaria de Trabajadores y su familia. También estaremos desarrollando encuentros con jóvenes trabajadores. Vamos a realizar matutinos especiales en todos nuestros colectivos laborales, también alegóricos, al homenaje al comandante. Vamos a estar entrevistando a nuestros héroes del trabajo. Además, todos los sindicatos estarán pasando por las radios, por los diferentes espacios nuestros, para también divulgar todas sus actividades y así también en los municipios. Estaremos entregando reconocimientos a todo aquel personal de la salud que se encuentra hoy en los centros de vacunación y también en las zonas rojas y diferentes lugares, en los centros de aislamiento y donde quiera que esté ese personal de la salud. Precisamente hoy la central, toda la sede de los sindicatos nuestros, la sede es un centro de vacunación donde todo marcha muy bien hasta la fecha. Todos los días más de 250 hasta 300 personas pasan por allí, por este centro. Estaremos reflejando además en todos los espacios virtuales cada una de las actividades. Hemos confeccionado también tarjetas virtuales, tarjetas que estaremos entregando a esos centros de vacunación, a todos los médicos y trabajadores que también están aportando, enfrentando a la pandemia. Bien, tenemos activado ya todos nuestros activistas revolucionarios y cibercombatientes, que son los que van a través de los diferentes espacios que tenemos, pues divulgar todas las actividades que nosotros estamos desarrollando. Trabajando también en la generación de contenido. Hay varias etiquetas que son las que vamos a estar utilizando, como por ejemplo, Somos Continuidad, Numeral Fidel Presente, Numeral Fidel Siempre Vivo, Numeral Unidos Venceremos, Numeral Cuba Salva, Numeral Cuba Revolución Siempre. Además, estaremos utilizando todas nuestras cuentas institucionales, o sea, de nuestras empresas. Del 1 al 14 de agosto se estará desarrollando también la operación en redes sociales, Numeral Fidel por Siempre, en Twitter, Facebook, en todos los espacios que nosotros tenemos para rendir homenaje como se merece este gran hombre, Fidel Castro Ruz, nuestro líder histórico, nuestro comandante en jefe. Demostrando una vez más el respaldo de los trabajadores de la clase obrera a nuestra revolución cubana. Tú sabes, Aide, que ese respaldo de la clase obrera a la revolución también se patentizó este sábado en el acto de reafirmación revolucionaria que tuvo lugar en el municipio montañoso de Bartolomé Mazó. Nosotros tuvimos el enorme honor de estar allí en Bartolomé Mazó el sábado y yo quiero aprovechar para reconocer, para felicitar a los trabajadores del municipio de Bartolomé Mazó, al pueblo de Bartolomé Mazó, que en composición de miles de personas llenaron la plaza de ese territorio en un acto muy bien organizado, muy bien diseñado, en el que primó el compromiso, la lealtad a la revolución, a Fidel y a los líderes de nuestro país. Creo que hay cosas que uno puede destacar por encima de las otras, por ejemplo, cómo se trabajó durante toda la semana en Bartolomé Mazó para que cada uno de los colectivos laborales estuviera bien pintado, que estuviera adornado alegórico a un momento como este. Y me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, la terminal intermunicipal de Bartolomé Mazó, el restaurante turquino en ese territorio, la sede del Banco de Crédito y Comercio, la propia sede de Texa, la Casa de la Cultura, el museo, entre muchos otros también. Cómo se trabajó para que ese territorio durante este primer semestre del año alcanzara resultados importantes desde la agricultura en la empresa agroforestal de ese municipio, el apoyo que tuvo el sábado, por ejemplo, de los trabajadores de la educación, del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación allí, los jóvenes a través de la Unión de Jóvenes Comunistas en ese municipio, los comités de defensa de la revolución, y la labor que desplegaron los trabajadores de comunales para que las jardinerías, para que el parque, para que toda la imagen de Bartolomé Mazó fuera la mejor. Y eso es lo que se persigue, que sea siempre así. Y aprovecho también desde aquí para felicitar a todos los mazoenses por ese acto del sábado, pero también por todo cuanto han hecho y van a seguir haciendo. Sí, Yunel, nosotros además estamos también entregando en el sector de comercio, la gastronomía y los servicios, la condición 60 y más a nuestras bodegas, que la semana próxima estaremos en este proceso. Pero también trabajando en el engalanamiento de todos nuestros colectivos laborales, limpieza, higienización y toda la propaganda, las banderas, las fotos alegóricas, y estamos también trabajando e intensificando a la Guardia Obrera en nuestros colectivos laborales. Proceso que nosotros concluimos de asambleas de afiliados, ya que cerramos en el municipio donde precisamente hemos intercambiado sobre el papel de los trabajadores en los momentos actuales y el cuidado de nuestros propios bienes. Gracias, Aidez Zamora Vega, miembro del Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba en nuestra provincia de Gran. Pienso que para todos...